Bueno ya estamos de regreso en tu programa El Matutino de Cananga con Miguel Colas y nosotros de inmediato pues vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy que va a compartir con nosotros muchas informaciones lo cual le pedimos que se mantenga frente a su pantalla de televisión y vamos a estar hablando con Michael Clento quien es Vice Secretario Nacional de Comunicación del Partido de la Fuerza del Pueblo Buenos días líder Buenos días Miguel, un placer, encantado de estar acá en este matutino y la verdad es que ustedes mantienen a la población totalmente informada de lo que acontece esa es la misión de un medio de comunicación que la gente esté informada de lo que ocurre cada día y pueda actualizarse sobre todo Muchas gracias por la invitación Bueno, para nosotros es más que un honor, un privilegio poder tener personas jóvenes y personas que quizás no tengo el placer de conocerle mucho pero muchas veces en los lugares trascendentales de la República Dominicana incluyendo las organizaciones políticas colocan personas que tienen un renombre son destacados en una área específica y ver esta parte de la fuerza del pueblo dándole oportunidad a personas que no tienen ese renombre de que estamos acostumbrados y tener esta posición tan importante en una organización política de esta magnitud de la República Dominicana como Vice Secretario de Comunicación ¿Cómo se siente usted en esa posición y cómo usted ha podido compenetrar con personas que tienen unos niveles extraordinarios como el titular de esa secretaría que lo es Omar Liriano como el encargado también de ese departamento que lo es Rafa Castillo también ahí está Ada ahí también está Miguel Ortega ¿Cómo llegar ahí? ¿Cómo se siente usted haciendo ese trabajo en ese conglomerado de estas personalidades que tienen una trayectoria extraordinaria en la República Dominicana? La verdad es que fuerza del pueblo ha surgido como una esperanza de oportunidades los partidos tradicionales se habían cerrado en un círculo donde dos o tres figuras se habían establecido sin permitirle el paso a más nadie en el congreso, en la apertura del congreso del pueblo profesor Juan Bosch en San Susi el presidente de nuestra organización el doctor Leonel Fernández le da un mensaje al país le da un mensaje a toda la nación diciendo que en fuerza del pueblo se va a crecer por el trabajo que en fuerza del pueblo se va a crecer por el compromiso con esta organización política y nunca así por el grupismo entonces de ahí es que fuerza del pueblo le da la oportunidad y el chance a personas jóvenes con talento que desean crecer que desean en lo que es la política en la República Dominicana y hablar de Omar Liriano pues presentador del presidente Leonel Fernández con una vasta experiencia en lo que es la locución y la comunicación del país a Rafa Castillo a Ada Miguel Ortega pues vaya uno se siente halagado y dice la verdad es que fuerza del pueblo está cumpliendo el cometido para el que se formó porque la antigua organización política había cumplido ya su ciclo histórico para la que se fundó y entonces surge ese rayo de esperanza y con este rayo de esperanza pues un nuevo segmento de líderes políticos ha oficiado claro por el presidente Leonel Fernández bueno nosotros de verdad que sí que colaboramos y damos fe y testimonio de que esta organización política está dando oportunidad a nuevos talentos a personas que venimos de allá de allá abajo de atrás del fondo donde quizás nadie no visualiza y de verdad que a veces nos sentimos hasta mal porque decimos para qué nos forzamos para qué nos preparamos y yo digo y creo que eso debe mantenerlo todo profesional no porque uno esté demigrando a cualquier persona porque a veces quizás uno expresa y dice ah porque usted es profesional no, no sino por el sacrificio el esfuerzo lo trabajo que tiene que pasar una persona de a pie de un sector de que usted no tiene padres que le puedan ayudar que usted tiene que trabajar y tiene que involucrarse en una universidad privada para usted hacerse profesional lo que conlleva ese sacrificio mire eso no hay dinero como para pagarlo porque es decir pasamos ese proceso y uno sabe cuando usted se tiene que sentar hacer una asignatura una materia o usted sentarse a cumplir con varios compromisos de varios profesores y usted se tiene que sentar por ejemplo a las 6 de la tarde y amanecer ahí haciendo cumpliendo usted con esa tarea para usted entregarle a esos profesores eso no es fácil ahora eso es en base a un sacrificio un esfuerzo que nosotros entendemos que mañana pasado el día que sea tiene que ser valorado en la República Dominicana líder como anda ese departamento de comunicación de la fuerza del pueblo y que ha venido y que está haciendo para seguir fortaleciendo este proyecto político del doctor Leonel Fernández bueno la dirección de comunicaciones o la secretaría de comunicaciones de fuerza del pueblo se ha empeñado por utilizar no solo los medios electrónicos tradicionales como radio televisión sino que también ha ido utilizando lo que es la multimedia lo que son las redes sociales precisamente Rafa Castillo nos mostraba un proyecto que viene muy pronto en materia de comunicación que va a permitir estar conectadas todas las provincias del país con la dirección de comunicaciones de fuerza del pueblo pero descentralizándola en el sentido de que el que está por ejemplo en Iguéi el que se encuentra en Dajabón cada uno esté informado de lo que acontece pues en su provincia pero siendo ellos también protagonista de lo que tiene que ver con la comunicación fuerza del pueblo bueno de hecho además está decir que el presidente Leónel Fernández por eso se le entrega un reconocimiento en México es una estrella de la comunicación y en ese sentido ha fortalecido esta parte para nosotros es vital que el pueblo dominicano conozca lo que va aconteciendo por eso tenemos vicesecretarios a nivel nacional pero cada uno de los municipios tiene una secretaría de comunicación funcional y cada municipio tiene la capacidad de crear sus propios medios de comunicación claro amparados bajo la misma línea de la Secretaría Nacional de Comunicaciones pero esto permite que jóvenes de los distritos municipales de los municipios y de cada sector del país puedan destacarse en materia de comunicación de hecho Omar Liriano utiliza en las actividades de fuerza del pueblo un elemento muy importante cuando se llega a un lugar a una provincia a un municipio y hay pues una persona con capacidad de comunicación se le da la oportunidad de participar en las actividades del presidente Fernández o sea un joven de un municipio de una provincia que crecimos mirando al doctor Leonel Fernández prácticamente presidente de la república y usted tener la oportunidad de presentarlo en público pues un joven de un municipio de una provincia no duerme no duerme y los videos lo pasan por todas sus redes oye me presenté al presidente Leonel Fernández y esto es lo que está haciendo la Secretaría de Comunicación de la fuerza del pueblo trabajando día a día noche a noche sin descansar y dándole la oportunidad a los jóvenes claro con la experiencia el apoyo de los más mayores claro no 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 nosotros estamos completamente de acuerdo a que nosotros solo no podemos transitar el camino pero si acompañado con esa con esa fuerza con todas esas personas que de una forma u otra han logrado trascender en los medios de comunicación pues nosotros no agarramos de ellos simplemente lo que nos interesa es el parte de esa estructura para nosotros seguir creciendo y seguir teniendo ese conocimiento que ellos tienen para nosotros poder real y efectivamente lograr lo que ya ellos han logrado y evitar que nosotros podamos de una forma u otra conectar y siempre llevarnos de cada uno de ellos porque real y efectivamente como dijo el doctor Leonel Fernández en esa en esa entrega que le hacen en México de la asociación de locutores de México que le entrega el micrófono de oro donde él habla de las radios y que las radios es la parte vital que ha trascendido en la República Dominicana y que esta parte que hace un complemento con la plataforma de redes sociales pues lo hizo ya hace más de 20 más de 20 años lo hace el profesor Juan Bosch a través de la radio entonces en ese mismo orden nosotros queremos saber de cómo inicia y cómo cae ese proceso y cómo llega a ser parte de esta parte de comunicación o si inicia esta parte política en el partido fuerza del pueblo o inicia esta parte política en otra organización de la República Dominicana bueno todos sabemos que fuerza del pueblo se desprende del partido que funda el profesor Juan Bosch nosotros comenzamos a vincularnos ya en el programa que se llamaba Tu Derecho a Saber transmitido por Rumba 98.5 en el que tuvimos la oportunidad de compartir con un tremendo comunicador Domingo Jiménez es Domingo Jiménez quien nos ve en Rumba 98.5 y pone el empeño en que podamos crecer de ahí por situaciones que se dieron sale del aire Tu Derecho a Saber y entonces viene la gran oportunidad que es cuando sale el programa Tomando el Pulso producido por Domingo Jiménez la periodista de Laida Martínez y entonces se me llama a mí yo recuerdo que iba llegando a una oficina de un medio de comunicación y veo el teléfono en mi celular del doctor Domingo Jiménez y digo lo siguiente digo no pero a lo mejor se equivocó y está llamando a otra persona y cuando levanto el teléfono me dice Michael Cleto la voz más alta de Villa Meya digo profesor dígame usted sabía que ha sido seleccionado para estar dentro del staff de tomando el pulso que sale próximamente por Ruma 98.5 dijo no no sabía pero o sea estaban haciendo ya todas las promociones inclusive en los Estados Unidos donde el programa tuvo gran acogida pues estaban rodando las promociones y nosotros no sabíamos que íbamos a estar en ese programa de ahí en adelante se nos ha dado la oportunidad no solo de estar en el programa dirigimos durante lo que fue el congreso profesor Juan Bosch durante la plataforma virtual el congreso virtual pues dirigimos la lluvia de ID en dos ocasiones con la presencia del presidente Leonel Fernández el foro que se organizó en materia de comunicación luego entonces las actividades donde asiste el presidente Fernández y estamos pues la secretaría de comunicación pues nos ha vinculado presentando el presidente Leonel Fernández y de esta manera hemos nosotros surgido dentro de esta organización política y nos sentimos no cómodos nos sentimos muy felices e invitamos a todos los jóvenes que quieran crecer en política que le busquen a la política el sentido que realmente tiene crecer desarrollarse y aportar a la República Dominicana que lo hagan a través de Fuerza del Pueblo porque aquí están las mejores oportunidades y uno por no decir para que no se ofendan algunos el mejor maestro de la política dominicana que todavía tenemos con nosotros el presidente Leonel Fernández que aprendió del profesor Juan Bosch aprendió del profesor Juan Bosch y es el discípulo más aventajado de Bosch el doctor Leonel Fernández y poder escuchar al presidente Fernández conversar con uno transmitirle esos conocimientos pues le dice a uno óyeme vale la pena estar en política contrario a lo que se ha vendido muchas veces bueno nosotros vamos a formular una nuestra próxima pregunta la vamos a dejar en el tintero y cuando vengamos a la pausa comercial nuestro invitado nos la va a responder y es que nosotros queremos saber el por qué el doctor Leonel Fernández debe ser el próximo presidente de la República Dominicana en el 2024 cuando vengamos a la pausa espere todos los días la primera parte de el matutino de Cananga con Miguel Colas donde estaremos ofreciendo entrevista comentarios análisis desportes y mucho más la primera parte de el matutino de Cananga a las 8 de la mañana con Miguel Colas solo por aquí por Cananga Televisión bueno estamos de regreso aquí con tu programa el matutino de Cananga y nosotros estamos conversando con Michael Clento quien es vice secretario nacional de esta organización política la fuerza del pueblo en esta parte de la comunicación y nosotros pues cuando estábamos formulando le hicimos la pregunta y dejamos una pregunta en el tintero antes de esa parte nosotros queremos resaltar y queremos aún yo sé que la gran mayoría de la juventud la gran mayoría de personas ha dejado quizás de soñar ha dejado de de buscar como esa parte que le hace feliz en su interior y muchas veces se queda rezagada y no hace nada en la casa y quiere tener de todo pero sin hacer nada y hablaba nuestro invitado que cuando le entró una llamada a su teléfono él se sorprendió por la el tipo de llamada que le entró a su teléfono pero él no estaba acotado en su casa esperando que llegue ese sueño de que venga que caiga del cielo él se preparó y estaba trabajando y estaba proyectándose y buscando en donde colocarse y como él o lograr su sueño y le entra esa llamada que es lo que le digo con él que usted joven dominicano y dominicanas tiene que buscar su sueño tiene que seguir luchando tiene que seguir avanzando tiene que seguir buscando la manera la viabilidad para usted lograr alcanzar su sueño y usted trabaja se mata hace de todo para qué para ganar dinero para qué para cumplir o usted lograr satisfacer algo que usted entiende que le va a ser feliz entonces la felicidad viene de muchas cosas y le decía al invitado que uno se siente feliz cuando uno logra estar al lado de una persona como el doctor Leonel Fernández que ha trascendido en la vida quieras o no o usted lo quiera poner de la forma que usted quiera es una persona que vino de un barrio humilde y ha alcanzado los niveles más altos de la República Dominicana y del mundo líder ¿por qué usted entiende que el doctor Leonel Fernández tiene que ser el presidente de la República en este 2024 ¿por qué usted cree que tiene que ser el próximo presidente de la República Dominicana? sencillo Leonel Fernández llega a la presidencia de la República por vez primera en 1996 si nosotros hacemos una división 96 antes y 96 después cuando Leonel Fernández llega no existían los túneles nos imaginamos el gran Santo Domingo sin túneles y elevado que hubiese sido cuando Leonel Fernández llega a la presidencia de la República no existía el Instituto Tecnológico para las Américas ITLA eso era un sueño quizás uno dos o tres jóvenes tenían que pensar irse al extranjero para tener acceso a una educación tecnológica y es fundado el ITLA el doctor Leonel Fernández con esa visión de futuro y crecimiento de la República Dominicana decide iniciar lo que es el Metro de Santo Domingo que de hecho Villa Mella el entaponamiento de Villa Mella era extraordinario una gente que trabajara en el distrito en el distrito a las 4 o las 5 no no yo tenía que levantarme a las 4 de la mañana para llegar a las 8 de la mañana al distrito y poder estar a tiempo hoy no una persona que trabaje que vive en Villa Mella y trabaja en el distrito puede levantarse a las 7 de la mañana y estar temprano a las 8 en su lugar de trabajo ese transporte seguro pero no solo eso las universidades en distintas provincias del país como la Universidad Autónoma de Santo Domingo la llevó el doctor Leonel Fernández Leonel Fernández representa para la República Dominicana visión porque ahí está su obra de trabajo en este preciso momento la República Dominicana vive una crisis económica muy difícil claro producto de la pandemia producto de una recesión económica a nivel mundial pero si yo soy médico verdad y me llevan un paciente porque se supone que yo soy versado en medicina yo no puedo decirle a los parientes no es que él está enfermo pero usted es el médico usted tiene que buscar la solución entonces Leonel Fernández ha demostrado que en momentos de crisis en la República Dominicana ha sabido levantar el vuelo del país y mantenerlo estable y en este preciso momento donde hay un alto nivel de delincuencia en el país donde la situación económica está muy difícil nosotros necesitamos este país necesita que Leonel Fernández con toda la experiencia política que tiene dirija los destinos de la República Dominicana bueno nosotros hemos llegado al final nosotros agradecidos de nuestro invitado por aceptar nuestra invitación y nosotros queremos que él se despida de ustedes brevemente y que él les sorte un mensaje breve a la juventud y como pueden participar en esta organización política de la fuerza del pueblo bueno para despedirme quiero agradecerle a ustedes por invitarme nuevamente a este espacio y nuestro mensaje es a la juventud si queremos cambiar la República Dominicana o continuar con el desarrollo de nuestro país no podemos quedarnos aislados tenemos que entrar a la política tenemos que sumarnos ¿para qué? para aportar y no es verdad que todos los jóvenes están metidos en delincuencia en denbó no, aquí hay oportunidades solo tienen que buscarla y fuerza del pueblo es un partido político que representa esa esperanza y ya para el 24 28 30 veremos nuevos líderes políticos pero tienen que comenzar ahora tienen que comenzar a abrir el trillo ahora para que sean los futuros diputados los futuros alcaldes y los futuros regidores bueno nosotros hemos llegado al final de este programa de tu primera hora con Miguel Cola la segunda parte pues estamos con nuestro hermano y amigo Luis Manuel Ferreira y nosotros estuvimos conversando con Michael Clento quien es vicesecretario de comunicación del partido de la fuerza del pueblo y nosotros antes de irnos a la despedida o antes de irnos a la despedida por favor vamos a colocar esta rueda de prensa que tiene el partido de la fuerza del pueblo en el día de hoy está encabezada por el el vicepresidente de esta organización y coordinador de esta organización política fuerza del pueblo Radamé Jiménez quien en el día de hoy llevará a cabo una rueda de prensa a la 11 de la mañana hora de república dominicana y esto es en el partido o en el local casa del pueblo denominada Johnny Ventura eso es una rueda de prensa para expresar y hablar sobre la delincuencia sobre la seguridad que tiene que tener la república dominicana con esta parte de la delincuencia nosotros agradecidos de cada uno de ustedes por la sintonía agradecidos de Dios por darnos la oportunidad y sería pues hasta la segunda parte de tu programa el matutino de Cana de Cana